Hola queridos hermanos, el día de hoy les traemos el mensaje de nuestro Señor Jesucristo en Treviñano Romano, Italia, a la hermana Gisela Cardia. Mensaje de hoy 19 de octubre del 2021. Mi querida hermana, yo tu Jesús te pido que hables con tus hermanos. Quiero que cada uno de ustedes deje las cosas de la tierra, que sea ligero con las cosas materiales de este mundo, porque solo la parte espiritual traerá su corazón a mi presencia. Hijos míos, vean las señales de mi regreso. Y como ya les dije a mis apóstoles, no vengo a unir sino a separar el bien del mal. En este tiempo de Satanás, que está desviando a mis hijos predilectos, que se han entregado a los placeres del mundo, les pido que vuelvan a mí con el mismo amor con el que fueron llamados. No abran las puertas del infierno. Queridos hijos, prepárense valientemente como verdaderos soldados para luchar contra la mayor apostasía jamás experimentada. Les pido nuevamente que se preparen bien para el aviso. No todos creerán, ni siquiera muchos de mis consagrados. Siempre les he pedido que ofrezcan sus sufrimientos, sin embargo me han negado. Hermanos, yo Jesucristo nunca he abandonado a nadie. Yo, como mendigo, he buscado el amor y muchas veces estoy en un rincón de tu casa olvidado. Rezagado de tu trabajo, de tu corazón, y te miro esperando tu mirada y en cambio te atrae la falsa luz que no es mía. Vive los mensajes donde se aparece mi Santísima Madre, porque es allí donde tendrás que ir cuando te lo pida, para que no te falte nada, protección y mucha providencia. Les pido que me dirijan sus oraciones a mí y a mi madre, y estaré feliz de poder ayudarles. También les dije a mis apóstoles, y les repito una vez más, estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Hermanos míos, serán como los primeros cristianos, juntos y unidos haremos maravillas para mi Padre, y los ángeles se regocijarán y cantarán la gloria de Dios. Te bendigo en nombre de la Santísima Trinidad, tu querido Jesús.